Música Esta empresa es el principal suministrador de equipos de refrigeración de metro y nosotros tenemos el reto de conseguir que el metro de Madrid, dentro de que es uno de los mejores metros del mundo, también lo sea en el ámbito de la refrigeración. Y hoy estamos aquí para decirles que estamos terminando el proceso de renovación de los equipos de refrigeración de metro, de tal manera que a partir de este verano podemos decir que la totalidad de las líneas de metro van a tener equipos de refrigeración. En este caso son los últimos trabajos de transformación de los equipos de refrigeración de la línea 5 de metro, que es la que quedaba por culminar, esto nos ha supuesto una inversión en este último caso de un millón de euros, con el que damos por concluido un proceso de renovación de tal manera que consigamos con una inversión mucho más eficiente, conseguir equipos más duraderos, equipos que puedan aumentar su capacidad en este caso de refrigeración y hacernos mucho más sostenible en este caso la prestación del servicio. Madrid sigue siendo una economía puntera donde contamos con las mejores empresas del mundo, donde contamos con la mayor innovación, la mayor inteligencia para seguir prosperando, progresando en los próximos años, generando esa riqueza, ese empleo y esa prosperidad que es la seña de identidad de nuestra comunidad. ¡Gracias!